¡Hola amigos de la biblioteca que se quedan en su casa! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, de parte de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el Observatorio Astronómico del Valle, quiero hablarles un poco acerca de los primeros pasos en la Luna. Hace 51 años, el 21 de julio de 1969, el hombre da los primeros pasos en la Luna. El despegue de cohetes Saturno V, el 16 de julio de 1969, fue la culminación de 7 años de pruebas con el proyecto Apolo, un plan en el que habían participado 300.000 hombres y en el que se habían invertido 25.000 millones de dólares. Con este viaje se cerraba un largo capítulo de fantasías, de especulaciones y de sueños, y se abría una nueva era de exploraciones espaciales y avances tecnológicos sin precedentes. Esta nueva era para la humanidad comenzaba con el ensordecedor estruendo de los motores de cohete a propulsión Saturno V, que a las 9.32 minutos de la mañana, colocaba en órbita a la nave a una velocidad de unos 27.300 km por hora. El vuelo transcurró con total precisión y el quinto día la nave entró en órbita lunar. Llegados a este punto, el módulo lunar bautizado Áquila se separó del módulo de mando llamado Columbia, quien empezó el descenso hacia la superficie lunar. Finalmente, a las 4.18 de la tarde, el estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en caminar sobre la Luna. El astronauta pisó la superficie de la Luna en el Mar de la Tranquilidad casi 20 minutos después de abrir la escotilla de la nave de aterrizaje del Áquila. Armstrong se había informado anteriormente sobre el aterrizaje seguro del módulo lunar con las palabras Houston, base de la tranquilidad aquí. El Águila ha alunizado. Seis horas después, Armstrong aparecía por la puerta del Águila. Descendía a la superficie lunar y pronunciaba las célebres palabras, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eran cientos de millones de seres y humanos en todo el mundo que tenían sus ojos puestos en aquel momento único. El momento en el que el hombre de 38 años nacido en un pueblo de Ohio dio el primer paso en la superficie fuera del planeta Tierra. 15 minutos después le siguió Edwin Aldrin y mientras las cámaras de televisión se dedicaban a capturar todos los detalles de este momento histórico, los astronautas usaron la bandera norteamericana, tomaron fotos, realizaron experimentos y recogieron muestras. También revelaron una placa con la firma del presidente Nixon y una inscripción que decía aquí los hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la luna en julio de 1969. Vinimos en paz para toda la humanidad. Después de firmar su experiencia con la cámara de televisión portátil, los astronautas recibieron un mensaje del presidente de los Estados Unidos, el presidente Nixon. En la Casa Blanca habló del orgullo del pueblo estadounidense y dijo esta ciertamente tiene que ser la llamada telefónica más histórica que se haya hecho. Neil Armstrong y Edwin Aldrin pasaron un total de 21 horas en la luna, dos y media por fuera del módulo de aterrizaje. Una vez completados los experimentos, Armstrong y Aldrin subieron de nuevo a bordo al Águila y al día siguiente se puso en marcha el motor para el regreso. El momento más temido de toda la misión. El módulo lunar empezó a llevarse lentamente, siendo seguido por una enorme tensión en los paneles de control del centro de vuelo. Aún así, el desfuegue fue muy tranquilo y después de 7 minutos de ascenso se realizó la maniobra de entrada en órbita. Después de pasar por la cara oculta de la luna, el módulo lunar alcanzó el módulo de mando en el que estaba esperando Mike Collins, quien se encontraba encargado de mantener en órbita a la nave nodriza. El enganche entre el Columbia y el Águila se realizó con éxito después de 27 horas y 48 minutos de separación. Poco a poco, después el módulo lunar del Águila fue abandonado yendo a estrellarse contra la superficie de la luna. El regreso a la Tierra no presentó ningún inconveniente y en la madrugada del 24 de julio el portaaviones Hornet los recogió en el mar a unos 2200 kilómetros al sudeste de Hawái, en el Océano Pacífico. Los tres hombres pasaron los siguientes 21 días en una cuarentena en la base militar estadounidense, un procedimiento suspendido en las misiones posteriores ya que no se encontraron organismos extraños. El alunizaje marcó el pináculo de la carrera espacial y la inversión estadounidense en el programa espacial disminuyó en consecuencia. Otros diez astronautas viajeron a la luna en otras seis misiones con el aterrizaje lunar tripulado final, el Apolo 17 completado en diciembre de 1972. Y eso es todo por el día de hoy amigos, espero que les haya gustado mucho esta información, recuerden quedarse en casa y la solución está en sus manos. Gracias. 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 Gracias.